Los sonidos y sabores de la infancia conforman la memoria sentimental de nuestra vida. Igualmente ocurre con la historia de nuestras ciudades, todo un patrimonio perdido pero que en ocasiones se recupera. Así ha sucedido con una cinta emitida en Radio Toledo en 1961. Es el testimonio sonoro más antiguo que se conserva de esta mítica emisora. Yo soy Carmelina. Y yo Julio. Somos un feliz matrimonio. Con un pequeñín rubio y coloradote que da gloria verla. Roberto Juan García. Y Alicia María Jiménez. Lo que acaban de escuchar es el documento sonoro más antiguo que se conserva en Toledo y que se escuchó por primera vez el 13 de septiembre de 1961 en la recordada Radio Toledo. Corresponde al guión que se mandó al Ayuntamiento de Toledo con ocasión de un concurso radiofónico que se organizó sobre la gesta del Alcázar de Toledo. Pero 54 años después, una estudiante del Máster de Gestión e Investigación del Patrimonio se topó con esta cinta descubriendo, sin saberlo en ese momento, el resquicio más antiguo de la radio que se conserva en la ciudad. La cinta es la que me encontró a mí porque fue Mariano el que me dijo, pues tenemos una cinta. Y bueno, realmente creo que el darla a conocer o el intentar llegar a reproducirla es algo muy importante porque Radio Toledo retransmitió cosas, hechos históricos de la ciudad que si no se intentan conservar o que no llegaron a conservarse, y es historia también de la ciudad y se está perdiendo. Pero, ¿cómo llega esa cinta Toledo? El acta del jurado del 25 de septiembre de 1961 recuerda que al concurso se presentaron cinco guiones, dos de Toledo, uno de Vigo, otro de Vic y un quinto de Madrid. La emisora Radio Toledo emitió dos guiones, solo se conserva el denominado El Viejo Libro, obra de Roberto Juan García y Alicia María Jiménez. Lo pudieron escuchar los soledanos el 13 de septiembre de 1961. El buen hacer administrativo hizo que la cinta se conservara en su expediente en el archivo municipal. La de Radio Toledo la entregarían en mano cuando se presentaron al concurso, la escucharían a través de magnetófonos de la época que ahora no tenemos, por el tipo de cinta que son, y se conservó en el expediente. Cultura, cuando terminó el expediente, lo mandó con el resto de documentos que formaban parte de ese expediente, incluyendo los guiones, porque los guiones escritos, textuales, se conservan también en el expediente. La cuestión es que, hasta que Beatriz no nos habló de la singularidad de la conservación de esa cinta, no iniciamos el proceso de su digitalización y su restauración. La cinta tiene una duración de una hora y 17 minutos. En ella se pueden escuchar las voces de Francisco Vaquero, Celestino del Pino, Alicia María García, Luis Sales, Gregorio Núñez y Cecilia Martín, tan vinculados con la historia de la radio en nuestra ciudad. Estamos ante la recuperación de un patrimonio único para la ciudad de Toledo, que nos reencuentra con la memoria sentimental de una época y de toda una generación. ¿Qué tal va el arreglo de nuestro nuevo nidito? ¡Eh! No seas tan impulsivo, que me tiras de la escalera. ¿Ves? Ya se ha caído uno de los libros. Pero, ¿qué libro es este tan viejo?